Canal 1. En Trujillo una mujer intentó ingresar pastas básicas de cocaína y marihuana al penal El Milagro. Las sustancias estaban camufladas en 73 suelas de calzado que llevaba su pareja para la confección de sandalias. La droga estaba escondida en estas suelas de calzado. Agentes de INPE detectaron los envoltorios al pasar las plantillas por la máquina de control de rayos X. Las sospechas se confirmó eran pequeñas bolsas con droga. Rosana Meléndez Ubilluz intentó ingresar este material para la confección de sandalias al penal de varones de El Milagro. ¿Está encostada la planta? ¿Está volcada? Esta es la marihuana. Por favor, por favor. Fueron 73 suelas que contenían droga. En 57 de estas había envoltorios de pasta básica de cocaína y en los restantes marihuana. La mujer llevaba las suelas y otros insumos de fabricación de calzado a su pareja, un interno sentenciado por robo agravado. Agentes de depandro de la policía tomaron el caso e iniciaron las investigaciones. A continuación a pausa.